Hola, sé que os quedasteis alguno muy pensativo con el vídeo anterior, sé que alguno vio las grandes similitudes que tenía una caldera de calefacción con un calentador de agua y sé que alguno ha estado sin dormir pensando podemos hacer algo podríamos juntar los dos en un solo producto una caldera que diera los dos servicios agua y calefacción y habéis acertado de pleno porque eso es lo que vamos a ver ahora la caldera mural mixta la que nos da los dos servicios a la vez muchos de vosotros estabais pensando y habéis acertado realmente eran modelos muy similares que los podríamos intentar refundir nos ahorraríamos una carcasa una chimenea nos ahorraríamos el sistema de inyección de gas nos ahorraríamos unas cuantas aletas incluso nos ahorraríamos el espacio de tener dos aparatos en lugar de uno este tipo de calderas también son calderas que han evolucionado y vamos a ver unos pequeños pasos la idea principal y lo veis ahí surge con poner un serpentín para agua y otro serpentín para calefacción y esto es lo que hacemos un serpentín para una cosa y otro serpentín para otra cosa dos serpentines que están debajo del fuego lo que también enseguida estaréis pensando es pero no voy a obtener el mismo rendimiento tengo menos cantidad de tubo para cada cosa eso era una de las cosas que sucedía lo que hicimos a continuación fue evolucionar un poco y pusimos un tubo que llevaba los dos a la vez era un tubo que por dentro bueno por fuera llevaba la calefacción y por dentro llevábamos el agua caliente sanitaria pero qué pasaba lo mismo que era una cantidad de masa muy grande a calentar no estábamos arreglando nada pero si cuando queríamos calefacción no pedíamos agua cuando queríamos agua no queríamos calefacción que sucedía que todo lo exterior de calefacción se convertía en una masa de inercia de inercia térmica y no era ningún problema para el rendimiento del agua caliente sanitaria y lo mismo al revés cuando queríamos calefacción pero no queríamos agua sanitaria parábamos el agua y ya está un servicio anulaba el otro pero teníamos todo el serpentín y conseguíamos los dos servicios con la misma caldera con el mismo aparato a veces algunas movían un poco el agua sanitaria para evitar los problemas de que precipitase la cal dentro cuando estaba la calefacción mucho tiempo en marcha esto terminó evolucionando en otra forma de intercambiador es un intercambiador de placas ahí lo veis gráficamente os puedo enseñar uno para que lo veáis se parece bastante es un montón de placas con unas válvulas que es justo lo que quiero que veamos ahora mismo ese intercambiador de placas que consistía en alternar caminos para cada servicio con una rugosidad que hiciese que el agua fuese tropezando por las paredes de tal forma que el agua sanitaria entraba por una sella de placas y el agua de calefacción entrará por las alternas generalmente en contracorriente porque así se aumenta el rendimiento de esta manera mi agua cada bueno el agua fría que entraba se acababa convirtiendo en agua caliente sanitaria para eso tenemos que tener clara una idea el intercambiador de placas yo lo tengo aquí vale si estoy mandando agua al intercambiador de placas mal caliento los radiadores si caliento los radiadores mal caliento el intercambiador de placas necesito una válvula diversora que mande agua a un lado o al otro y esta va a ser la válvula de tres vías se llama de tres vías porque tiene pues una vía de entrada por la que entra el agua de producida en el intercambiador la vía de salida que en este caso es la que nos va hacia los radiadores y una vía por la que ahora no está dando otra salida es diversora a un lado o al otro en este caso no nos da hacia el intercambiador de placas que acabamos de ver la idea es la siguiente para que entendamos cómo funciona cuando entra agua sanitaria entra agua sanitaria en esta recámara esa recámara la velocidad es relativamente baja y se acelera al tener un paso estrecho al acelerarse por venturi se genera una depresión en esta cámara cámara alta hay menos presión que abajo separada por una membrana elástica si hay menos presión esto tirará hacia arriba moverá ese pistón y además cerrará un contacto eléctrico por si acaso yo no estuviera produciendo calor porque la caldera no lo necesitará para calefacción pues lo produciría para mi servicio observad cómo ha movido hacia arriba este es el movimiento que hace con la membrana cuando yo estoy demandando el agua ha cerrado mi contacto que movería la bomba y en este caso ahora el agua que está entrando por el mismo sitio sí que se me va hacia arriba se me estaría yendo al intercambiador de placas y ya no iría a los radiadores por lo tanto tengo servicio para el intercambiador de placas o para los radiadores cuando yo esté demandando más caudal porque me interesa inicialmente que se genere relativamente fácil ese paso y esa depresión pero llega un momento en que necesito más caudal hay una válvula de retención la podéis ver aquí que lo que va a hacer es simplemente abrirse para dejar pasar más caudal y yo voy cerrando el grifo pues la válvula volverá a cerrar y ya está y así es como funciona esta válvula de tres vías en consonancia con la membrana para el paso del agua vamos a verla cómo funciona con el intercambiador de placas aquí la tenemos montada es la misma válvula y el intercambiador que hemos visto anteriormente hay un circuito que será para tener agua de red y salir de nuestro grifo y otro que es el de radiador para calefacción la caldera es la parte de arriba luego la vemos que está generando calor y por lo tanto hace un circuito circuito primario de calefacción es el que nos genera el agua caliente que está mandando radiador agua caliente al radiador ahora es cuando nosotros vamos a abrir el grifo al abrir el grifo aparecerá esa diferencia de caudales que tenemos en la tubería esa diferencia de caudales moverá el eje hacia arriba ese eje al mover cierra el contacto y al moverse el contacto el agua caliente recorrerá el intercambiador de placas no recorrerá los radiadores como hemos dicho antes durante el tiempo que estemos pidiendo agua los radiadores no emiten pero como hay una cierta inercia térmica no lo notaremos notaremos que siguen calientes y nada más y ahora sí que el agua por intercambio de calor en el intercambiador de placas con el circuito primario va a empezar a calentarse y obtendremos el agua caliente una vez cerremos el grifo desaparecerá el agua se cerrará nuestra válvula de retención bajará nuestro pistón y automáticamente volveremos a tener el servicio de de radiadores de acuerdo este es simple ejercicio es el que está haciendo esa válvula diversora que tenemos abajo para una u otra dar un servicio o dar otro y ahora lo podemos ver juntos en la caldera que teníamos antes hemos implementado toda esta zona que es la que acabamos de ver a nuestra caldera de calefacción y comprobamos cómo funcionaba recordar que empujábamos para encender nuestra llama piloto esperábamos que apareciese por aquí nuestra excitación del solenoide por efecto síbec soltábamos y ya teníamos la caldera encendida nuestro termostato decía tengo frío y al decir tengo frío lo que hacía era acercarse a la bomba y ponerla en esa bomba generaba la diferencia de depresiones que hacía que ese pistoncillo subiera hacia arriba al subir hacia arriba por esa diferencia de presiones salía el gas y el gas provocaba el encendimiento de llama de la caldera eso con el agua funcionando hacía que nuestro radiador emitiese calor hasta aquí la teníamos en marcha independientemente de nuestro elemento que servía para regular para que sea más o menos termostático nosotros ahora vamos a abrir el agua caliente ya que la tenemos y a ver qué pasa al abrir el agua caliente circula como hemos visto por ahí el agua nuestro efecto venturi mueve el diversor al mover el diversor el agua caliente se está acercando ya no tenemos agua en los creadores pero sí que se nos va a ir calentando el agua caliente una vez cerramos el grifo cerraremos el grifo desaparece el agua baja el pistón y al bajar el pistón volvemos al estado anterior donde teníamos calefacción uno u otro servicio y el que manda es el grifo que lo está abriendo y seguimos así hasta que mi termostato dice tengo calor paró la bomba al parar la bomba desaparecen las presiones se cerraba el gas y la caldera seguía el estado de espera en el caso de que yo hubiese abierto el grifo pero tuviese la caldera sin producir calor este interruptor habría actuado sobre la bomba provocando su encendido y de esta manera hemos conseguido que un mismo producto una misma caldera nos sirva para los dos servicios agua caliente sanitaria y calefacción es la caldera mural mixta esto ha estado funcionando muchos años pero también tiene puntos de evolución que veremos más adelante como por ejemplo la modulación del gas para tener una llama proporcional a lo que estamos demandando y de esa forma conseguir mejores rendimientos y más confort nos vemos pronto no 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 Gracias por ver el video.